Esto forma parte de un procedimiento que venimos llevando en el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Córdoba desde el año 2009, reclamando recategorizaciones y reclamando los distintos incumplimientos que la empresa tiene para con los trabajadores. En algún momento, por allá por el año 2009, tuvimos un pequeño avance, pero la empresa ha cambiado su actitud, la empresa no quiere recalificar a sus trabajadores, la empresa le paga las horas extras que los trabajadores realizan en negro y les hace los descuentos de ley, es una locura, la verdad, quedarse con los aportes del fisco, yo no sé, mire que uno ve y llegó la edad en la calle, pero ver esto no, no se reconocen los días de carpeta médica, se ponen niveles de producción altísimos que a los trabajadores les cuesta llegar, tiene que llenar el hermetismo porque apenas ante el primer reclamo se despide a la gente, nosotros acabamos de realizar una elección de renovación de cuerpos de delegados en la planta de chocolate, que son los mismos dueños y la empresa procedió a despedir al marido de la trabajadora que es candidata delegada, un trabajador de 16 años que trabajaba de 12 a 16 horas por día, se lo despide como si nada, sin causa aparente, se le imputa una causa, por eso nosotros en los volantes decimos basta de despido causado, se ponen causas que no son comprobables para nada, entonces hoy luchamos en contra de esto, es decir, nosotros lo único que queremos es que se respeten los derechos de los trabajadores, que se cumpla la ley de contrato de trabajo, que se cumpla la convención colectiva vigente y que se respeten los derechos de los trabajadores, acá hay mucho autoritarismo, hay maltrato y eso es lo que estamos discutiendo, tan es así que nos han tirado el auto encima, cuando nos estaban manifestando nos han golpeado a un compañero que ahora lo vamos a llevar a hacer atender, pero bueno, esta es la modalidad de reclamo que estamos llevando a cabo, simplemente pedimos que se respeten nuestros derechos y que se cumpla la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo. ¿Cribado de aquí en esta planta ha habido algún tipo de despidos también o hay despidos? En esta planta hubo despidos el año pasado por un reclamo de los trabajadores para que se les pague en término. Consultamos luego al titular de la empresa, Osvaldo Palmezano, quien señaló que el conflicto pasa por una cuestión personal. Lamentablemente, bueno, esto pasa por un tema personal, porque yo tengo mi carácter también y me ha costado tanto generar esta empresa que aporta tanto a la ciudad, que realmente gente que no tiene escrúpulos y que realmente manipula la plata de los empleados, me quiere llevar por delante. Nosotros tenemos una empresa seria, tenemos todos los empleados en blanco, los pagos de sueldo al día, creo que hoy uno de los mejores convenios es el de la alimentación, la gente tiene buen trato, paré la fábrica para darle el gusto y para ver, porque en realidad, sinceramente, no quiero hacer una empresa donde mis empleados piensan que yo soy un negrero o que los maltrate. Así que paré la empresa y se salieron todos los empleados de la puerta, les abrí la puerta y les dije si estaban de acuerdo con lo que esta gente reclamaba, que se fueran, que no había ningún problema. Por supuesto que ninguno quiso salir, ninguno entendía que estaba pasando, porque no los consultan. ¿Cómo es personal el tema? Están bastante embroncados conmigo porque realmente no encuentran cómo torcerme el brazo. Por supuesto, vienen a hacer esta payasada realmente, malgastando los recursos justamente de los empleados. ¿Y por qué piensa usted que es una cuestión personal? ¿Qué es lo que le pide o le exige el sindicato a usted personal? Nada, categorías, 5 o 6 categorías, que en realidad siempre se han ido dando algunas, evaluando, no es cierto, la capacidad de los empleados. Pero, esto no es el Estado, realmente las categorías se dan por capacidad y por compromiso, siempre se están dando en categoría permanentemente. Y bueno, no hay otro reclamo. Lo que pasa es que hace dos años atrás, también estuvieron en un episodio donde tuve que despedir a cuatro empleados porque decidieron hacer lo que ellos querían, y me quisieron torcer el brazo que los volviera a tomar. Yo les dije, muchachos, esta empresa va a seguir funcionando. Si la gente entiende que el dueño de la empresa soy yo. Agregó Palmesano que lo expresado por Gribaudo es mentira. Todo es mentira, o sea, realmente, estamos acostumbrándote para ahí que la política y el sindicalismo realmente es deplorable, es lamentable. Realmente, en lugar de apoyar a los pelotudos, y quiero que esto salga con toda la... que nos rompemos el lomo todos los días laburando para aportar un montón de millones de pesos por año a la ciudad, tenemos que soportar este atropello. Y el manoseo de los políticos en estas épocas políticas. Realmente es una vergüenza que no hay ningún político en este momento para sacarme a esta gente, a esta mugre de acá. No tienen absolutamente que reclamar. Te vuelvo a repetir. Saqué a los empleados de la calle, le dije, muchachos, tienen las puertas abiertas, si ustedes entienden que todos estos reclamos son ciertos, se pueden ir de la fábrica. Ninguno salió. Es una vergüenza. Es personal el tema. Los guardos denuncian también que le tiraron un auto encima y que lesionaron a uno de los manifestantes. Me rompieron. Yo quise entrar a mi fábrica porque no me parece justo que yo quiera entrar a mi fábrica y estén estos muchachos freándome la entrada. Quise entrar, se tiró uno. Como han visto en la televisión, que se tiran arriba, me rompieron los espejos, me rayaron el auto, me lastimaron la mano, le pegaron a mi hijo, que fue un poco a... Le pegaron a mi hijo, le pegaron a mi hija. Realmente no tienen medidas porque, ¿sabe qué? No se hace justicia con esta gente. No hay justicia. Realmente tienen copado el Ministerio de Trabajo, no tienen absolutamente nada que perder porque realmente si hubiera alguna sanción por esto que hacen, realmente podrían medirse un poco más. pero acá en este país hoy no se sanciona nada. Pero voy a hacer una denuncia y voy a hacer hasta las últimas consecuencias porque realmente me tienen las pelotas llenas estos atropellos. Y recalco, los sindicalistas y la política en este país que viven a costillas de los que laburamos es una vergüenza. Hasta que eso no cambie, este país se va a la mierda.